Vamos a bachatear el grupazo y dice Para mi amigo Anthony y Ronnie En el barrio donde vivo hay una linda morena Que se ha dispuesto a vender una tremenda parcela Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tu quieras Me gusta tu parcelito porque esta bien preparada Porque tiene buena tierra, también tiene su agua Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tu quieras Yo te la compro, yo te la compro por el precio que tu quieras Yo te la compro por el precio que tu quieras Hey rumbo. Si señor Te saqué de la tiniebla Y te hice una gran mama Pedí todo lo que ansiaba Sin pedirme nada cambió Y tú me dices maltrato Sabiendo que yo soy un mama A otra le diste el tronco Y a mí me diste el arroba Qué bien lo hiciste, qué bien lo hiciste Abusadora, qué bien lo hiciste Qué bien lo hiciste, qué bien lo hiciste Abusadora, qué bien lo hiciste Muchacho de la guitarra Qué bien lo hiciste, qué bien lo hiciste Yo te hallé de incondición Y si lo pa' qué ponés Así te ofrecí quererte Y te di mi corazón Y tu forma la impresión Y tu forma la impresión Así pija la marina Yo piqué intelectual Y otro día la milita Qué bien lo hiciste, qué bien lo hiciste Abusadora, qué bien lo hiciste Qué bien lo hiciste, qué bien lo hiciste Abusadora, qué bien lo hiciste Pensando en ella Desesperado 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 De barba De trago en trago Quiero tenerla Aquí a mi lado No sé qué hacer Muy alocado El amor que le he promeso Siempre irá conmigo No soy de los que abandonan Sin lograr su objetivo Siempre llego hasta el final En todos mis caminos Y si se trata de amar Prefiero estar contigo No sé qué hacer No sé qué hacer Yo quiero que la gente de los Ramones Cante con nosotros esta canción que dice así Yo sé que soy el hombre de tu vida Aquel que soñabas de leer Desde que tú eras niña Aquel que ha sabido esperar Con tu cara de inocente Sabiendo disimular Lo que te dice la gente Queriendo disimular Lo que te dice la gente Ay de mí que soy un hombre malo Que me gusta el trago Me gustan las mujeres Y tú no le haces caso a Dios Es que no le haces caso a Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Por siempre te amaré Solo sé que te amo Solo sé que te amo Ay mamacita Por siempre te amaré Para llevar Y llegó Richard Y llegó Richard Y llegó Y llegó Y luego te amaré Mujer 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.